El origen de los barrios y la condición original que tienen los barrios y las organizaciones sociales en todos estos barrios, sean deportivas, centros de madres, organizaciones vecinales cumplen un factor importante y a veces como el barrio que a pesar de que tiene muchos años Reñaca Alpo es un barrio nuevo, cuando surge la necesidad de proteger esta área verde van a haber siempre vecinos que se van a interesar, quizás con distintas modalidades se van organizando y se van preocupando esto Un tema que a nosotros nos interesa mucho es generar ahora un contacto entre estos vecinos que ya han colaborado y ya han tratado de formar la historia de su sector en forma individual como esto ha aportado a la historia de la ciudad en completo Si bien es un trabajo muy a largo plazo, pero no necesariamente queremos hacer una historia de viña moderno sino que queremos que exista una... que se caiga en la cuenta del valor que tiene todos estos sectores en la historia común de nuestra ciudad y por ese lado, cierto, hay barrios diversos como los de la refinería que está inserta en muchas otras partes de la ciudad, cierto, en Forestal en Simón Bolívar, en la zona más baja, acá en Villa Dulce y como también hay otros barrios, cierto, que tienen una conformación muy distinta donde van, cierto, volando distintos vecinos que llegan a este espacio loteado en un principio hay espacios que se generan a través de tomas, de ocupaciones de terrenos que después se van urbanizando bueno, y todo eso, toda esa historia, cierto, van teniendo un aporte a lo que se es hoy día la ciudad y a cómo reflexionamos de la ciudad En cuanto a lo que son las festividades, la recreación, la entretención que era en el fondo lo que yo iba a aportar a esta conversación nosotros también, dentro de lo que hemos conversado con los vecinos, cierto se recurre mucho al recuerdo de las actividades que se hacían para distintas celebraciones como habíamos dicho, la quema de juda y la organización de los niños en base a, cierto, a tener este juda con monedas para poder quemarlo el día domingo y también algunas actividades, por ejemplo, vecinales de canto había la misma iglesia de San Antonio, cierto había la misma refinería generaba, cierto, ciertas festividades de cantares vecinales y, bueno, yo creo, las fiestas de la primavera y muchos otros, cierto, eventos que participaban los barrios en su conjunto en la ciudad, en el plan de esta ciudad y donde, cierto, se veía la forma en que se expresaban o se querían expresar cada uno de esos lugares esta festividad, cierto, para nosotros un poco relacionarlo con lo que yo venía a conversar también hay una gran festividad que une a toda la ciudad y que se inicia en el año 1960 que quizás a partir, cierto, de una actividad creada, originada, origen... creada por un municipal y por otras personas que estaban relacionadas con la institución de la municipalidad decían, cierto, tener una festividad que va a ser el festival de la canción de Niña del Mar que a pesar de todos los cambios que ha tenido nos gusten a uno, a otro, no se sigue manteniendo en el tiempo y sigue teniendo, cierto, esta emoción de participación ciudadana en la que, en el momento, cierto, que es verano Niña del Mar tiene festival y a veces, cierto, más popular y cercano a la gente usted trabajó en la municipalidad de recordar, cierto, como nos cuentan nosotros trabajadores municipales la dirección que tenía la municipalidad en esto, la organización o sea, ellos eran los productores los iluminadores los que hacían la seguridad todo y bueno, pasó el tiempo, cierto se va recurriendo hacia o sea, externalizando estas actividades hacia cuando se concesiona la televisión pero sí, todo, cierto Viña del Mar sigue teniendo este plus que es una nosotros lo consideramos, cierto parte de un patrimonio material de la ciudad que es este festival del cantar así y todo se sigue haciendo el cantar vecinal este festival que creo que el año pasado no se lleva a cabo pero este año se va a retomar y poder de esa manera, cierto mantener esta unión y esta competencia en otro sentido, cierto en lo deportivo de la comunidad y generar, cierto un fin común en base o un discurso común en un tiempo dentro de la ciudad eso quería aportar dentro de los recuerdos de la ciudad bien, muchas gracias la verdad la cosa es que cuando me llamaron para participar de esta actividad no tenía idea que yo iba a estar sentado aquí yo iba a venir a escuchar así que escuchando algunas exposiciones recordando las fiestas y las cosas tradicionales ustedes se acuerdan del padrinito Cacho cuando lo bautizaba un niño salía de iglesia y el padrinito tenía que ir a tirar moneda eso ya no existe cierto con respecto a lo que usted señalaba también existe que envía algo que lleva muchos años que es el concurso Castillos de Arena que es paralelo al festival de la canción escuchando a la señora con respecto a las áreas verdes en mi barrio la norma de la Organización Mundial de la Salud señala que tiene que haber 9 metros cuadrados por habitante mi barrio es privilegiado tiene 0,3 metros cuadrados por habitante esa es la realidad de las áreas verdes entonces cuando hablamos de Viña Ciudad Jardín podríamos decir Viña Ciudad Jardín el centro de Viña pero hacia la perifera no es así esa es la verdad con respecto a lo que usted ha hablado de la ecología nosotros implementamos en el barrio hace bastante tiempo previo concurso recreo recicla y partimos instalando en todos los locales comerciales no es cierto el famoso bidó para que los vecinos vayan echando las pilas y después las venimos a dejar a los vecinos o llamábamos para que las retire eso es de acuerdo a lo que usted ha señalado recién ahora mi barrio recreo es el barrio más antiguo de mi año tiene un patrimonio que me van a perdonar los vecinos de esos barrios ningún barrio lo tiene tiene la transversalidad social cuando recreo se creó en el mismo cerro del mismo barrio vivió un vicepresidente de la república y el cabatá o el jornalero o el carpintero y el eléctrico del mismo barrio ese concepto de barrio donde hay transversalidad social es lo que nosotros pretendemos mantener hoy día ¿cuál es nuestra primera tarea en el barrio? mantener la condición de barrio y de ahí creemos una feroz pelea para eliminar la construcción de edificios de altura en recreo después de muchos de muchos otra que teatro logramos que en nuestro barrio yo soy el presidente de Villa Moderna recreo mucho más grande no me puedo referir a otros barrios de recreo porque los otros presidentes son varios quequillosos que no se metan en el área de ellos por lo tanto no voy a transgreciarme de trabajar sobre el tema pero ¿qué pasa el día? nosotros logramos ¿no es cierto? que a través del plan regulador en nuestro barrio la construcción máxima sea en tres pisos altos eso ya está definido con llaves incrementados a través de una modificación del plan regulador que se llama el R2 partiendo de eso nosotros logramos empezamos a pensar un poco el barrio y dijimos a ver recreo tiene condiciones para un recreo para caminar recreo tiene condiciones para un recreo para mirar entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que empezar a redescubrir el barrio y así sacamos un proyecto que se llama redescubriendo recreo y tengo la fortuna de que en mi barrio por esta transversalidad social tengo arquitectos tengo abogados tengo ingeniero de transporte tengo ingeniero de medio ambiente tengo asistentes sociales o sea hay una diversidad y tengo vecinos que son del año antiguo 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 tal es así paréntesis nosotros de repente hacemos tertulia los días sábados hacemos tertulia en el café recreo y proyectamos fotos antiquísimas del barrio y se acercaron los vecinos antiguos de recreo que también aportaban sus fotos y hacían recuerdo ¿te acordáis? que ahí vivía fulano tal ¿te acuerdas? que aquí se hacía todo otro ¿te acuerdas? donde estaba el cine palermo y vamos recordando el barrio entonces vamos formando el principio de tenencia del barrio vecino tiene que tener su barrio y se hace partícipe de eso y con ese esquema hemos elaborado proyectos la remodelación de el mirador Covadonga el mirador Condel el mirador Pedro Mon el mirador Arturo Prat el mirador Toro Herrera y de ahí el proyecto lo hemos hecho con participación ciudadana porque aquí lo importante es que la participación ciudadana se haga presente en el barrio aquí no se trata que el dirigente diga yo voy a hacer esto no el dirigente tiene que plantearle a los vecinos esto es lo que queremos hacer ¿cuál es su opinión? este es el proyecto bueno regular malo critiquemos modifiquemos pero se hace con la participación de los vecinos desgraciadamente y tengo que decir no se participa ciudadanamente en las decisiones que toman los municipios con respecto a los barrios esa es la realidad entonces contra eso tenemos que usar bueno con mucho esfuerzo hicimos los proyectos hicimos los diseños hicimos los planes hicimos la arquitectura hicimos los presupuestos hicimos la especificación estética lo expusimos en la cesta espectacular se lo expusimos al director de operación y servicios espectaculares se lo expusimos a Germán Pérez uno de la asesora de la alcaldía espectaculares se lo expusimos a la concejala Macarena Orenda espectaculares todos espectaculares pero en la hora que haya que ponerse para hacer lo suyo y poderlo presentar nos demoramos dos años y medio ¿para qué? para que tomara solamente tres proyectos que afortunadamente gracias a que uno se tiene que mover ya están en el placer de desarrollo social sacando el RS y nos quedamos con tres proyectitos más en el camino y llevo siete meses tratando de que la autoridad municipal reciba para que haga suyo el proyecto que es un proyecto que el costo que nosotros calculamos con nuestros profesionales supera los 35 millones de pesos ya estamos esperando que nos reciban para que nos puedan dar el apoyo de ese proyecto con recursos municipales estamos portulando Gracias por ver el video